Presenta este espacio siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Ya terminando el ciclo de la primavera 2021 en la provincia de Córdoba, vamos a tener lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes sobre los departamentos del sur y oeste provincial. Sobre las sierras, buena caudal de agua para la acumulación de los lagos, especialmente el día 30 de noviembre, el primero, y también el día 3 y 7 de diciembre próximo. Valor entre 38, 40 y 65 milímetros. Atención también, porque se prevé viento del sector este, noreste, con rafas entre 30 y 50 kilómetros por hora. La neutralidad va a estar presente los primeros días, 10 días, en la provincia de Córdoba. Y también vamos a tener eventos algunos extraordinarios que harán que hablar el sur provincial, el oeste y parte del norte de la provincia de Córdoba, con acumulado en un solo evento de más de 40 a 50 milímetros. Las temperaturas normales, entre 16 y 18, las mínimas y máximas, entre 30 y 33 grados centígrados. Cada 3 días, rotación del viento al sector sur en forma temporaria y tormentas de verano en el sector de la Sierra de Córdoba.